Hola, bienvenidos a nuestro canal, nos da mucho gusto que nos estén mirando y aquí estamos otra vez, aquí mija que va a hacerles un panecito. Sí, ahora les vamos a hacer un panecito bien fácil, un pan de natas bien delicioso, así que vamos ahorita a decirles todos los ingredientes. ¿Te gusta el pan de natas? Lo que me gustan son las natas, agarrar las natitas y comérmelas. Bueno, aquí te dejo para que a ver qué les dices y a ver qué ingredientes vas a usar. Ahorita les decimos los ingredientes. Y aquí nos vemos los herneros. ¿Dónde vas cocodrilo? Bueno, los ingredientes que vamos a usar es en primer lugar tenemos harina, polvo de hornear, cuatro piezas de huevo, azúcar, crema para batir y poquita sal. Y lo primero que vamos a hacer es prender el horno a 350 grados. Vamos a prenderlo. Aquí tenemos ya un molde que engrasamos muy bien. Le vamos a poner una poquita de harina. Lo engrase con manteca. Y le vamos a poner una poquita de harina, nada más para que no se pegue. El molde es 10 pulgadas por 2. Entonces aquí lo tenemos ya enharinado. Y ahora vamos a mezclar los ingredientes. Lo primero que vamos a poner son 4 huevos aquí. Le vamos a empezar a batir y le vamos a poner 3 cuartos de taza de azúcar. Aquí tenemos una taza y un cuarto de taza de harina. Las vamos a cernir. Y le vamos a poner una cucharadita de polvo para hornear. Le vamos a poner como una media cucharadita de sal o un poquito menos. Entonces lo vamos a cernir. Ya tenemos los huevos batidos con el azúcar. Y le vamos a ir poniendo poco a poco la harina que ya cernimos con los demás ingredientes. Y le vamos a poner 2 tercias de crema para batir. En México nosotros ponemos la leche a hervir y de arriba se le hace una nata ya cuando se enfría. Entonces eso es lo que conocemos como la nata. Estamos usando la crema para batir o que crema espesa como ustedes la conozcan. Y pues en otros países le dicen nata también. Así que vamos a usar 2 tercias. Y le voy a poner una cucharadita de vainilla. También le pueden poner 2 cucharadas de brandy en lugar de la vainilla. Lo que ustedes tengan. Ahorita en esta ocasión vamos a usar la vainilla. Entonces la vamos a batir bastantito hasta que espese. Por unos 3 minutos o algo así. Ya que lo batimos bien, entonces lo vamos a vaciar al molde. Acuérdense de enharinar y engrasar bien su molde. Aparejenlo un poquito nada más para que le salga parejito, ¿verdad? Así, ahí venía unos cuartos golpecitos así para que se empareje. Y ahora lo vamos a poner en el horno. Acuérdense a 350 por 40 minutos. Ya que lo vean que está doradito de arriba, es que ya está. Entonces vamos a ponerlo 40 minutos. A ver si vea tú que eres la que pones el timer. Movilízate a poner el timer. ¿Qué es el timer? Miren, así es como sale. Ya que se tienen que sacarlo primero del horno. Y que se infrie como con unos 15 minutos. Ya que se infría un poquito, entonces lo sacan del molde. Y lo ponen en un plato así. Si ustedes quieren y si no, pues ya lo pueden servir en pedacitos calientitos. Como ustedes gusten. Y si quieren, pues también lo pueden decorar. Aquí ahorita no tenemos en el momento cosas de decorar. Pero sí le ponemos aunque sea unas rueditas aquí. Ok, aquí está su pan de nata. Miren qué bonito quedó. Y queda bien delicioso y bien facilito. Y no lleva muchos ingredientes. Antes de ponerle la cremita, tiene que estar bien frío. Si no quieren arreglarlo así ni nada de eso, pues nada más sirvan sus pedacitos ahí. Miren. Así su rebanadita y con una poquita de esta whipped cream. Así miren. Y luego sus pedacitos de piña encima. Y miren qué bonito su postre y qué delicioso. Y si ustedes tienen de esas cerecitas, de esas rojas, le ponen una cerecita arriba también. O aquí también y le da muy bonita vista. Miren qué bonito su pedacito, ¿verdad? Y ahora aquí mi mamá lo va a probar. A ver, vamos a probarlo, a ver a qué sabe. Sabe riquísimo, ¿verdad? Está bien rico, bien bueno. Y luego con un pedacito de piña. ¿Qué más quieren? Miren qué bonito. Ahí está que le cortamos su pedazo. Y pues ahí ustedes se hacen una comidita. O en la tarde cuando están allí con su familia, hagan su panecito calientito y bien delicioso. Y pues ojalá que les haya gustado y que lo preparen. Ya ven qué facilito estuvo. Y en un ratetito se lo preparó, miren. Bueno, esperamos que les guste y que nos den una manita para arriba. Y que lo preparen. Y a ver mi mamá, ¿qué les va a decir? Ella siempre les gusta hacer una taparqueta. Bueno, pues muchas gracias por mirarnos y esperamos que les haya gustado y para que lo preparen. Y ojalá y que nos sigan mirando. Y si les gustó, nos dan una manita para arriba. Y es todo. Pues muchas gracias por mirarnos. Que Dios las bendiga. Que Dios las cuide y las cuide por donde quiera que anden. Que no tengan ningún problema de nada. Así es. Que la pasen bien con su familia y nos vemos para la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.